Mi querida Choco, queremos saber todos cómo te encuentras, te vemos muy bien. Muchas gracias. No nada más preciosa como siempre, pero se te ve muy saludable. Pues mira, doy gracias a Dios porque de verdad no hay de otra, de que pues sí, me tocó vivir esto, que desde el día uno nunca lo vi como de por qué a mí, por qué yo, ni nada. Siempre creo que todo en la vida tiene un propósito y este propósito es, ahora que justo te contaba que leo tantas personas que me escriben, que ellos, que sus mamás, que sus hermanas, que qué sé yo. Digo, qué maravilla que yo pueda compartir mi experiencia y que de algo sirva y que algo pueda yo aportar. Sí, primero gracias a ti por haber estado desde el día uno, ya te lo había dicho, pero nunca me cansaré de agradecerle a toda la gente que ha estado cerca de mí. Fueron meses muy difíciles, muy complicados, aunque la lucha la tenía yo, ¿no? Porque la enfermedad la tenía yo. Pues esto, esto no lo llevo yo solo, o sea, lo llevo obviamente de la mano de mi familia. Rafa, que estuvo desde el día uno ahí conmigo acompañándome, abrazándome. Mis hijos, que muchas personas me preguntaban qué se había sido clara con mis hijos. Desde el día uno les tuve que decir. Claro. Con todo el dolor de mi corazón, porque yo no sabía qué iba a pasar. O sea, es el mayor miedo, incertidumbre que me ha tocado vivir en la vida. Y yo sé que todas las personas que están pasando por esto o que pasaron saben a lo que me refiero. Porque uno no sabe cómo va a reaccionar tu cuerpo. No sabes si vas a vivir, si vas a... O sea, yo me acuerdo cuando Iker justo me preguntó eso. Mamá, no tienes cáncer, ¿verdad? Porque si tienes cáncer me muero. O sea, yo me derrumbé. He llorado mucho. Por eso yo creo que ahora ya como que lo voy asimilando poco a poco. Me sigo rompiendo cuando recuerdo esos momentos. Claro. Porque creo que al final, digo, es relativamente reciente, pero... Y al final de cuentas fue un parteaguas en tu vida. Es un parteaguas. Porque llevando una vida natural, común y corriente, como cualquier joven de tu edad, de pronto esta es una noticia que no se le espera a nadie. Esta es una noticia, exacto, que no se le espera a nadie y que muchas veces la gente o nos confiamos diciendo, bueno, no, yo no tengo historial familiar, o sea que yo creo que no. O yo hago ejercicio y entonces no. O yo soy joven y entonces no. Tristemente esta es una enfermedad que le puede dar a cualquiera. Y cada vez vemos cómo hay más personas que tienen cáncer, ¿no? O sea, como que dices, ¿por qué? Hay gente que te dice, bueno, sí, muchas veces te dicen que tiene que ver... Porque yo he visto a mucha gente que ha pasado por este proceso. Y había gente que me decía, el hecho de que a ti te haya dado del lado izquierdo es el lado familiar y entonces luego tiene que ver con cosas que uno va cargando y que qué sé yo. Al final yo creo que lo importante es autoexplorarse. Atenderte. Atenderte a tiempo porque esa de verdad, créanme, es toda la diferencia. Mucha gente me ha preguntado que por qué usaba yo el casco. Que porque aquí en muchos hospitales... En España tampoco en todos los hospitales hay. Es un casco especial congelado que digamos que te lo ponen y baja de la temperatura de 27 a 2 grados. Y es porque los primeros medicamentos que te ponen, sobre todo en las quimios rojas, que así se le llaman, son medicamentos alopésicos. Entonces son muy calientes y hacen que el cuero cabelludo se abra. Entonces claro, tú después de la primera quimio no tienes absolutamente nada. Y cuando usas estos cascos, pues bueno, nadie te garantiza que no vas a perder gran parte, pero por lo menos no la totalidad. Y el pelo es una cuestión que para muchos es... Podría parecer banal o una tontería y créanme que no lo es. O sea, las primeras veces que... Porque además yo me lavaba el pelo, mi mamá me ayudaba con agua, con hielos. Porque además después del proceso de ponerte el gorro, pues en tu casa, a mí muchas amigas, entre ellas mi queridísima Verónica Tuzén, me decía, ponte hielos, mantén fría la cabeza. Porque pues el medicamento lo tienes, o sea, aunque no estés recibiendo la quimio en ese momento. Y yo lo hice, usé shampoos especiales y qué sé yo, pero es un dolor físico. Y después cuando se te caen mechones y vas viendo huecos, o sea, es una desesperación. Yo de verdad me partí la lana de mi mamá porque yo decía, pobre. Yo decía, pobre, tener que darle estas preocupaciones a mi madre a esta edad es lo que menos uno quiere. Pero bueno, les digo, Rafa, mis hijos, mi suegra, también que me acompañó tú, Pati, en todo momento. Todos, o sea, la familia, Atala, no saben cómo me estuvo acompañando también en este proceso. Mi hermana, mis sobrinos. El verano todo el mundo me preguntaba, ¿por qué no vas aventaneando? ¿No vas a ir aventaneando? Ya no estás con Pati, ya sabes que les he encantado. Sí, sí, sí. Y yo no podía salir a decir, me hubiera encantado, pero no lo compartí antes porque no sabía qué iba a suceder conmigo. No por la gravedad, sino porque yo no sabía, cuando yo llegué a México bajé mucho de peso y trataba de compartir lo menos que pudiera en las redes sociales. Porque claro, yo no estaba lista emocionalmente, sobre todo para que la gente me dijera, te veo muy delgada, ay, qué demacrada, ay, no sé qué. Entonces, si de por sí yo estaba, ¿no? Frágil. Muy frágil y muy vulnerable, lo que menos quería era que la gente, pues sí, te señala, y a veces no lo hacen por mal, y yo entiendo que no lo hacen por mal. Y de verdad les agradezco a toda la gente sus palabras. He recibido tantos mensajes bonitos que hasta yo digo, soy yo de la que están hablando, muchas gracias. Y nada, no queda a veces más que hacerse sacar fuerzas de flaqueza, ¿no? Yo siempre me mantuve bien, compartía cosas bien, porque quería que mis hijos, sobre todo, me vieran bien. Yo dije, si mis hijos me ven bien, significa que, ¿no? Por lo menos tranquilidad les voy a dar. Y nada, o sea, ha sido un proceso en el que me he sentido acompañada, a pesar de que no mucha gente lo sabía. A ustedes los vi en diferentes momentos. Antes de la operación, a ti, Peter, también antes de empezar el tratamiento. Y pues nada, mucha gente me dice que sí, que no lo puede creer, porque además compartía yo el tema del ejercicio, que también agradezco muchísimo a Miguel Lordán, mi entrenador. Porque hablando con mi oncólogo de allá, me decía, siempre cada semana que yo iba, me decía, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vas? Y yo le decía, pues afortunadamente, digo, salvo la pérdida de pelo, que las cosas al principio te saben a metal, y es como muy asqueroso. No tenía, o sea, no tenía esa necesidad de llegar a mi casa y dormirme horas, porque mucha gente me decía, vas a dormir horas o días. Y yo le decía a Rafa, yo no quiero que mis hijos me vean así. O sea, ¿cómo me va a ver Iñaki o Iker dormida horas, aunque mi cuerpo lo necesite? Y yo creo que programé mi cerebro para que, o sea, no te puedes cansar. Digo, yo sé, hay que escuchar al cuerpo. Y sí, cuando había veces que sí, pues lo hacía. Pero traté de seguir con mi vida lo más normal que pude. Y pues yo iba a todo. Es más, ahora que decías del concierto de Cristian Nodal, yo vine a México, me operé un 5 de mayo, y me parece que el concierto de Cristian Nodal fue dos semanas después en Madrid. Así es. Y yo llegué el veintitantos de mayo a Madrid, y le digo a mi mamá, hoy es el concierto de Cristian Nodal, y me dice Jimena, o sea, no puedes levantar ni un vaso y quieres ir al concierto de Cristian Nodal. Y le digo, pero si voy a estar sentada, oye, cantar sí puedo. Y son esas cosas que al final también te alegran, ¿no? Y uno tiene que echar para adelante. El estado de ánimo, Choco, que es muy importante. El estado de ánimo y la actitud, Peter. Yo creo que la actitud es muy importante porque no importa qué nos pase en la vida. O sea, uno tiene que afrontarlo y ver el problema, la enfermedad o lo que sea, desde otra perspectiva. Porque si uno mismo se lamenta... ¿Pero cómo llegaste a eso, Jimena? Porque es muy sencillo tratar de encontrar esa perspectiva, pero hay veces que lo físico, lo emocional, todo te abruma. A ver, lloras y te quiebras. Eso, o sea, bueno, es inevitable. Lo haces. A mí cuando me dieron el diagnóstico, obviamente fue así. Me aguanté hablando con el doctor Leopoldo Guzmán Navarro, que ha sido mi ángel de la guarda. Y nada, o sea, lloras, te rompes y ya, para adelante. O sea, porque uno no puede vivir llorando ni lamentándose. Lamentándose. Nada. O sea, parte también de esto es sacar todo el amor que tienes alrededor y saber que eres afortunada de estar rodeada de toda esa gente que te quiere y que lo puedes lograr. Que lo puedes lograr y el ánimo es súper importante. Así es que, pues bueno, muchas gracias a ustedes. Y lo lograste. Lo bueno de esto es que concluiste el tratamiento muy bien. Terminé mis quimios muy bien. Terminaste las quimios. Me quitaron ya el catéter portacata aquí ya, afortunadamente. Y pues bueno, a checarse y a seguir revisándose. Yo con más frecuencia, obviamente. Y ya después, bueno, como todas las mujeres. Gracias por este testimonio, mi querida Chocó. Y más adelante tendremos una entrevista larga sobre este tema con Jimena. Hasta mañana. Hasta mañana. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. 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 Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.